El libro del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándolo, Abraham, y él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Y el ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. La presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, que desgraciado yo soy, yo le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Viste en mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el atrio de la casa del Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. De la carta del apóstol San Pablo, a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió y resucitó, y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra, y dijo a Jesús, Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Gracias. 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 Gracias.